Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Rusia atacó masivamente a Ucrania con proyectiles de crucero desde aviones y barcos. Las fuerzas de Kiev reportaron una nueva oleada de arremetidas de las tropas del Kremlin con drones en las regiones del este y el sur del país durante la noche de este miércoles. Las defensas de la capital derribaron los 16 proyectiles lanzados contra Lurbe, pero fragmentos se impactaron en edificios. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania fue arremetida por tropas rusas desde varias direcciones con varias decenas de proyectiles de crucero desde aviones y barcos estratégicos, informó este jueves el mando de las fuerzas aéreas ucranianas. Después de la arremetida nocturna de los drones Kamisake, el enemigo está arremetiendo Ucrania desde varias direcciones con proyectiles de cruceros aéreos y marítimos desde aviones y barcos estratégicos. Además, hay una alta actividad de la aviación táctica de los ocupantes, indicó un mensaje de la Fuerza Aérea. Según el comunicado de la Fuerza Aérea, el ejército ucraniano llevó a cabo trabajos defensivos en todo el territorio del país. En tanto, las autoridades de Kiev afirmaron que las defensas aéreas derribaron los 16 proyectiles que tenían como objetivo a la capital ucraniana. Se registraron 16 proyectiles sobre Kiev. Los 16 proyectiles fueron derribados, dijo la Administración Militar de la Ciudad de las Redes Sociales, añadiendo que los fragmentos de proyectiles dañaron tres casas privadas y un coche. No obstante, el 40% de la población de la capital había quedado sin suministro eléctrico. A nivel nacional, la defensa antiaérea de Ucrania derribó 54 de los 69 proyectiles lanzados por Rusia. Informó el ejército ucraniano, según los datos preliminares, se lanzaron 69 proyectiles en total. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Comenzamos esta segunda hora de Café CNN con la información de que Rusia ofrecerá congelar y almacenar en criobancos de forma gratuita el esperma de los soldados que participen en la guerra contra Ucrania. La noticia la divulgó la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando a un sindicato de abogados que representa a varias parejas en las que el marido ha sido movilizado. Según TASS, el Ministerio de Salud creará un banco de materia genético y enmendará el sistema de seguro médico para asignar cuotas de tratamientos de fertilidad gratuita a los ciudadanos rusos que participan en la llamada operación militar especial, según Vladimir Putin. Estos procedimientos serán financiados con dinero del presupuesto federal y el programa estará vigente hasta el 2024. La guerra de este año en Ucrania es la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945. Es a la vez un síntoma de los límites de la diplomacia y un presagio de la posible destrucción que está por venir. La agresión no provocada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, aún no ha sido controlada ni por la sanción ni por la razón, a pesar del esfuerzo diplomático. Creo que es correcto tener discusiones constantes. Habrá un momento en el que Rusia se dé cuenta de que necesita salirse de esta situación. El presidente de China, Xi Jinping, cuya diplomacia cada vez más belicosa desafía las posturas diplomáticas sobre Taiwán, ahora está observando a Ucrania y se está dando cuenta de los posibles límites internacionales que existen con relación a su potencial apropiación de otras tierras. Scholz, que continúa con el papel pacificador de su predecesora Angela Merkel, aprovechó su reciente visita a Beijing para tratar de acabar la guerra de Rusia y evitar una en Taiwán. Es importante que China use su influencia sobre Rusia. Se trata de los principios de soberanía e integridad territorial. La diplomacia ha sido puesta a prueba en 2022, más que en cualquier otro año en décadas. El aspecto positivo es que las democracias han estado a la altura del desafío. Ha habido una unidad diplomática frente a la agresión rusa. A medida que la guerra regresa a suelo europeo, necesitamos convertirnos en hermanos de armas una vez más. El aspecto negativo es que se ha demostrado que las palabras diplomáticas por sí solas no funcionan. Necesitan ser respaldadas por la fuerza militar. Lo que sucede en la mesa de negociaciones depende de lo que sucede en el campo de batalla. Por lo tanto, la mejor manera de aumentar las posibilidades de una solución pacífica es apoyar a Ucrania. No retrocederemos. Lo ocurrido el año pasado está preparando el escenario para las tormentas diplomáticas que se avecinan. Nos defenderemos con todos los medios disponibles a nuestro alcance. Putin continúa dejando ver que la amenaza de un ataque nuclear es posible, lo que en 2023 podría llevar a la diplomacia al límite. Ha exacerbado las tensiones existentes hasta un punto en el que no se puede asumir que exista esa unidad en la comunidad internacional. Añáase a esto las crecientes tensiones con China. 2023 se perfila como un desafío aún mayor que 2022. Reconocemos que China plantea un desafío sistémico a nuestros valores e intereses, un desafío que se agudiza a medida que China avanza hacia un autoritarismo aún mayor. Paradójicamente, otro desafío en aumento, la crisis climática, tal vez ofrezca una salida a la caída en picada del esfuerzo diplomático y haga necesario combatir el calentamiento global en conjunto. Incluso si Estados Unidos avanza, como lo sabemos, hacia un plan de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, si no tenemos a China, nadie puede lograr ese objetivo. Al igual que en años anteriores, el 2023 ofrecerá la oportunidad de desarrollar vías de salida diplomáticas, quizás ninguna más relevante que el G7, que será organizada por Japón en Hiroshima. También habrá otra cumbre climática, pero como demostró la COP 27 de este año en Egipto, durante las dificultades económicas mundiales, la política interna triunfa sobre la salvación colectiva. El G20 en la India podría ser un lugar donde las partes cedan y se llegue a un acuerdo. La guerra en Ucrania llegaría al décimo noveno mes y para entonces las realidades del campo de batalla serían difíciles de ignorar, a pesar de las nuevas amenazas de Putin de enfrascarse en una larga guerra. Esto terminará, y es casi seguro que termine por la vía diplomática con una negociación, pero creo que lo que tenemos que ver es una paz justa y duradera, no una paz ficticia. Entonces, la gran pregunta diplomática para el 2023 es cómo conseguir que Putin esté de acuerdo. La respuesta puede estar en los crecientes costos de alimentos y energía provocados por la guerra. Si la situación global empeora, la presión colectiva para lograr algún tipo de paz aumentará. La gran prueba de 2023 es qué hacer si Putin ignora las advertencias. Nick Robertson, CNN Londres. Una media de más de 20 muertes por día durante los 300 o más días que se prolonga este conflicto. Esa es la cifra espeluznante que ahora es publicada por la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En total, 6.884 muertos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.